hola a todos bienvenidos a este nuevo vídeo del canal youtube el dragón dorado hoy os voy a enseñar un coleccionable que acabo de comprar en el kiosco aquí estáis viendo es la enciclopatia de Star Wars que supongo que habéis visto anunciada en televisión del planeta de Agostini el número uno como siempre sale más rato a 1,99 y lo he comprado por echarle un vistazo en la parte de aquí de detrás viene una parte en la que se explica un poquito más recto en que se explica un poco mejor el contenido de aquí está de la enciclopedia él no ha encontrado el número exacto de de fascículo no de fascículo de tomo que son tomos los que los que trae pero deben estar en tonos 80 90 por los que he visto aquí en él en la parte de debajo que ya es una colección de en silla importante él viene dividido por partes evidentemente hay una parte en la que pone historia y eventos otra de personajes otra dedicada a los droides una a los lugares sitios así más específicos de geografía estelar otra de naves y vehículos y el de almas y tecnología que es la que veis aquí al fondo os enseño el fascículo vamos a hablar de esto que se llama basura guardado para enseñar en el vídeo pero lo que voy a enseñar es el tomo en sí vale este es el tomo número uno está dedicado a dar vader viene el icono de personaje le he echado un vistazo así por encima y tengo que decir que en cuanto al contenido está bien el contenido está bastante bien viene muy completo al menos el tomo este que yo he estado haciendo un vistazo en fotografía el contenido la historia vamos yo creo que realmente lo que es el apartado historia escrito foto está bien lo que no me ha gustado para nada es el la calidad de del papel es un papel mate no es que sea especialmente malo pero tampoco es un poder de mucha calidad a mí normalmente en este tipo de libro me gusta que las fotografías se realcen con un papel de calidad no los libros que suelo tener de diferentes tipologías suelen ser de esa manera aquí se ve que aquí para ahorrar coste el papel no es de mucha calidad el contenido si parece que está bien y el la calidad del del tomo en sí a mí personalmente no me gusta mucho yo no lo voy a hacer evidentemente lo he comprado únicamente para echarle un vistazo y comentarlo en el canal luego viene aquí también toda la parafernalia de que es esta no en la que explica el contenido de la obra como digo yo aquí le cuento unos 80 o 90 tomo aunque puede que sean más el diferente tipo de que explica efectivamente que una parte dedicada a personajes otros armas y tecnologías realmente el concepto me gusta atlas galácticos de tatuán nabo pues todos los sitios que han ido apareciendo naves y vehículos que son unas cosas que más me gustan de de star wars la historia eventos los droides bueno la verdad que está bien luego tienes regalillos así que no tienen explicado en buena pinta y la verdad como digo es que la colección en sí la idea es buena la idea es buena o sea una enciclopedia star wars donde vengan muchas muchos conceptos todos juntos hasta ahora me parece una una buena idea pero realmente no creo que sea algo especialmente recomendable el ha habido otras colecciones que he hecho en su día como fue por ejemplo la colección de bustos de star wars no no hice o sea que compré algunos sueltos como fue la colección de bustos de star wars que sí que realmente esa merecía la pena hubo una que no hice en su día y la verdad que estaba muy bien que era una de naves a pequeña escala que sí que me gustó en su día que la busqué en él la busqué en los kioscos que no no lo encontré y bueno la verdad es que star wars todos los años tenemos un tipo de colección de coleccionables que si lo haces todo al final acaba acaba saturado yo está esta enciclopedia en sí la idea me parece una buena idea pero yo no lo voy a hacer son muchos números y la calidad en sí tampoco me gusta especialmente pero bueno le haré comentar el canal para que le echaréis un vistazo de acuerdo por nada déjame tu comentario la parte de abajo de aquí del canal este es un vídeo este es un vídeo muy rapidito te animo a que vea nuestra página web www.eldragondolado.com de hecho te dejo también enlace en la parte de abajo de acuerdo y si me quieres alguna información sobre este tipo de de coleccionables de star wars que he estado enseñando hoy pues me lo dejas abajo como digo en la parte de de comentario de acuerdo lo dicho un saludo y hasta el próximo vídeo